Lady Güera es la chica que se ha viralizado en redes sociales este fin de semana por berrinchuda y grosera. Resulta que en el video que se hizo viral en redes sociales, pues aparecen dos chicas, una güera y una morena. Y digo morena, simplemente por el tono de cabello. Oigan, pues aparentemente esas chicas estaban grabando algo. Se dice que era un video musical de banda, pero no está confirmado eso. Oiga, pues se ven la gente de producción, se ven a todos ahí. Y la indicación del director hacia la güera era cambiar de lugar con la morena. Claro que esto fue suficiente para que ella se molestara. Le dijeron un montón de cosas, entre todo eso le dijo Prieta, Bajada del Cerro. Y a toda la producción les dijo Negros y que si esa era la imagen que querían dar de México. Claro que el director y toda la gente de producción no lo aguantó, no lo toleró. Y prácticamente pues la corrieron del set de grabación. La verdad es que eso es muy triste. El video fue compartido por la directora de arte. Y bueno, se presume y se dice que se trata de una actriz y conductora, además de modelo, que se llama Carlas Frías, pero ella hasta el momento no ha declarado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Ni miren a la iglesia que viene a su pinche batalla. Pero es una rienda, por Dios. No es tan mismo. O sea, es una imagen que viene a ver de México así. No, no, no. No, no, no. Perdóname, pero no lo voy a hacer. O sea, siempre se va a tener un cargo para que viene esta vieja, me está. Y me quito a la iglesia. No, 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 no. ¿Qué pasa? Esta bien está diciendo que es ver donde ha llegado, la santa. Como aquí estoy a un cuento, así explico no para la digerme. Pero no, vayas a llegar a dudar a pensar en mi bebo. No sabes que me la hago. Ar��고 No digo más, no아서 de madre, porque no te lo largo ya. Ah,